¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Hoy es un día muy especial. Me voy a mudar. Quería demostraros otra vez mi casa donde estuve grabando todos los vídeos. Los equipos, las luces, los paraguas... ¿Queréis verlo conmigo? Bueno chicos, es la última vez que grabamos aquí. Os voy a mostrar las luces y los paraguas de grabación. Mirad, mirad. Tenemos uno por aquí. Arancha, hola. Y tenemos otro por aquí. ¿Lo veis? Bueno, y ahora le mostramos el salón que está vacío. Venga, a ver. Este es el salón. ¿Lo veis? Mirad, Arancha, si aún está ahí la espada de Minecraft. Hay que quitarla para llevarla a la nueva casa. ¿La vamos a hablar? Vale, quítala. No llegas. No llegas, pega un salto. La quitaré yo, ¿vale? Seguimos mostrándole la casa. Mirad, chicos. Os vamos a mostrar de este lado, que este lado de la casa no ha mostrado nunca. Mirad. ¿Veis las luces? La mesa de grabación de Arancha. Bueno, ¿y qué más quieres mostrar de la casa? Mi habitación. Vamos a ver cómo he quedado. Vamos corriendo para allá. Te sigo. ¿Dónde estás? Aquí. Mirad, chicos. Pasar, pasar. No quedamos ahí fuera. Hola, si tu habitación también ya está vacía. Bueno, quedan algunas cositas por llevar, ¿no? Sí. Mirad, todavía quedan cositas. Mirad, un pizarra. Muy bien. Aquí es donde estaba el ordenador. Claro, donde editábamos Arancha y yo los vídeos, ¿verdad, cariño? Y aquí los papeles tan importantes que escribimos. Pues sí. Aquí unas orejeras que me había regalado mi amiga Sofía. Qué chulas son, de Kitty. Oye, hay que llevar tu luz también. Mira las luces. Claro. Mi lámpara. Y ahora viene la parte más emocionante. Nos vamos a la casa nueva. Bien. Acompañarme. Espérame, espérame. Bueno, chicos. Ya estamos en mi nueva casa. Vamos a entrar con Arancha. Pasar, pasar. Bueno, chicos. Como veis, todavía aquí hay cajas. Me miran solo. Mirad, la empresa ya está montada. Y los muebles aún están por armar. Que los montaré con mi padre. ¿Ves? Aquí he comprado un sofá negro. A ver, aquí hay televisión. O juego de Minecraft. Aquí hay más cajas. Aquí está la escritura de mi madre. ¿Veis? Donde indicamos a que sí. Bueno, también tenemos el despacho principal, ¿verdad? Este lo hacemos por la noche. Aquí nos ponemos por la noche a mirar vídeos. A que sí. Y a publicar. Y a publicar. Bueno, ¿y aquí qué más tenemos? En esta ventana. Vamos a ver. ¿Puedes? ¿Te ayudo? Mejor con este. ¿Veis? Aquí está una pequeña terraza. ¿Os gusta, amiguitos? Pero ahora hace un poco de frío. Todavía estamos en invierno. Mirad qué vistas. Mirad, mirad. ¿Lo veis? Toda la ciudad. El campo. El campo. Y un poco allá al fondo se ve la playa. ¿Verdad? Y allí las montañas. Que estamos muy cerca de las montañas. Es verdad, ¿eh? Bueno, seguimos el tour. Aquí hay un pequeño parque, ¿veis? Que estoy a la red y pequeño parque. Sí, es verdad. ¿Seguimos el tour, Arantxa? ¿Y qué nos vas a mostrar ahora? El pasillo. Vamos allá. El perro. El perro. Wipo, 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 wipo. Aquí está la cocina. El tour, es que me soy. ¿A dónde vas? Pues... A la galería. Ahí está tu tele, ¿eh, Arantxa? Sí. Qué guay. Para cuando comemos, ves la tele. Sí. Qué guay. Bueno, ¿y ahora dónde los invitas a ver? Un pequeño mueble que aquí ya estaba. Un recibidor, ¿verdad? Bueno, ¿y nos muestras tu habitación? O primero el baño. Tu baño. A ver tu baño. A ver tu baño. Hay dos baños. Pero esta luz está un poco fundida. No os quedéis ahí fuera. Entrar. Vamos, chicos, que se abre la puerta. ¿Ves? La bañera de Arantxa. Mira, todavía la luz está. Hay que arreglarla. Sí, es muy fundida. Poco a poco. Tengo un jabón de Kitty. Aquí. Y ahí tengo la lucha. Bueno, seguimos en mi habitación. Esta es mi habitación. Mirad, chicos. Aquí tenemos cajas todavía, ¿verdad? Sin abrir. Y ahora voy a enseñaros mi almacen. Mirad. Ya estás más o menos ordenado. Más o menos, ¿verdad? Sí. Y mirad aquí. Aquí tengo mis polis coques. Bueno, ¿y qué más nos falta mostrar? Tu estudio y mi zona de juego. Vamos a ver. Aquí tenemos la casita de Arantxa. ¡Qué guay! Mira. Y también nos falta otra cosa. Mirad, aquí evita mi madre conmigo. ¿Ves? Aquí tenemos una mesa que la hemos comprado para grabar. Pero todavía no está montada, ¿verdad, Arantxa? Ahí están nuestras luces. Y ahora falta la habitación de grabar, pero que todavía no está montada. Ah, vamos a verla. Pasad, chicos. Pasad. No os quedéis ahí fuera. Bueno, aquí hay una cama. Mirad, chicos. Los juguetes de Arantxa. Unos cuantos hay aquí, ¿verdad? Sí. ¡Wow! Juguetes y más juguetes. ¡Qué guay, eh! Que tenemos armarios para guardar juguetes. ¡Bien! También hay juguetes por arriba. Sí, sí. Pero estos están desordenados. Es que todavía tenemos muchas cajas por abrir, ¿eh? Mirad, amiguitos. Aquí tenemos cajas. Cajas y más cajas. Cajas y más cajas. Uy, y también tenemos que montar tu cocinita. Mira, Arantxa. Sí, mi cocinita. Bueno, aquí está la habitación de mis padres. Y no hace falta que hoy la muestren. Pero también ya está el baño ahí. Bueno, chicos, ¿qué os parece mi nueva casa? A ver cuál. Bueno, que antes de despedirme voy a mandar unos cuantos salinos. Le vamos a mandar un besito gigante a Emily Santoyo Pérez, que nos sigue desde Cuaucla, Morelos, México. Un besito también para Aleiri Reina. Otro besito también para Victoria Vicky. Otro besito también a Andrea Tomás. Un beso muy especial para Avery Paulina Galindo. Otro para Eileen Cahuil. Un beso para Claudia Casto. También un besito muy especial a Neyvi Evolet González Ortiz. Un besito a Matilde González. Otro a Aileen. También le queremos mandar un besito a Batsy Rocío Rodríguez. A Paulina Reynoso, que nos sigue desde Argentina. A Itana Pérez, que tiene ocho años. Y también a Paula Díaz. También otro besito para Luz, Rupai Hung. Otro besito muy especial también para Claudia Brugnolo. Y para Kawai Winter. Otro besito muy, muy especial a Candela Cruz, que nos sigue desde Neuquén, Argentina. Valentina de Chile. Un besito. Gracias por suscribirte a mi canal. Otro besito muy especial para Alejandra Flores. Sara Molares. Un besito. También un besito gigante a Zaira Sánchez. Un besito también para Halem. Un besito también muy especial a Sari. Otro para Ángel Daniel Felipe Encinas Ávila. Un besito muy, muy especial a Pedro Pablo Putnis. Un besito muy especial a Natalia. Un besito muy especial a Natalia. Y otro enorme a Sarai. Bueno chicos, y si os ha gustado este video, no olvidéis compartirlo con quien vosotros queráis o suscribirse a mi canal. Ya hasta el próximo video, chicos. Un besito. Un besito, os quiero. No nos faltéis. Adiós amiguitos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós amiguitos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!